El Mañana Celestial Durmiendo están las estrellas La luna duerme con ellas y el sol se quiere asombrar El Tulpial y el Ruiseñor Saludan a la mañana Que sus colores derrama cuando se desperta el sol ¡Ay, lola! ¡Ay, lola! ¡Lola! ¡Le, lola! ¡Ay, lola! ¡Ay, lola! ¡Lola! ¡Le, lola! ¡Lola! Gloria de la mañana Flor de Alemí Mi tierra borincana ¿Dónde nací? Mi tibarita buena Alma de Dios Para cantar tu pena Aquí estoy yo Vengo a ver tus mineras Y tus palmares Tus noches de luna Vengo a cantar Vengo a cantar Vengo a ver si el destino Te abandonó Vengo desde muy lejos Para decirte Que si alguien por ti sufrir Que si alguien por ti sufrir Ese sonro Y allí donde brilla la luna Y allí donde brilla la luna Mis cafetales Y el rubio sol de Borinquen Pinta de rosa Mis cafetales En las montañas En las montañas De Borinquen Bella Bajo las sombras De un cafetal Vive mi amada Linda doncella La jibarita La jibarita De mi cantar Cantan las aves En la enramada Murmura el río Una oración Y en la ventana De mi adorada Se oyen las notas De mi canción Ven acá Jibarita hermosa Que yo voy para mi hijo A la ciudad Y quisiera besar Una vez más Y el soltario Mejor mi amor Y el rosa Ay, le, lola 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 Yo me gusta Ay, le, lola 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 Ay, le, lola